tenemos en un primer momento caché que este es TT 2-2 que también es TT y el mapa de inferno que se ha hablado mucho la verdad pero depende del estilo de juego si es que se juega de alguna forma defensiva del lado CT y no tanto tan dedicado, tan concentrado el control del mapa, también se puede llegar a decir que en ciertas circunstancias llega a ser TT exactamente, está por arrancar el partido bien entonces un ruido de la tribuna que si que se escucha a ver que ocurre entonces arranca el partido primera ronda pistol que da comienzo tenemos el director que saque la música por favor y estamos escuchando la tribuna o no? me parece que volvieron a mutear che lástima ronda número 1 muchachos, arranca el partido tenemos a la gente de SK avanzando para lo que sería largo con 4 jugadores solamente uno mecaniendo desde oscuro tenemos Space Soldiers que mantiene posición en lo que sería MA con 3 jugadores en el side TV todavía no explotó la ronda pero mirá como ven el trencito ahí para romper por largo todos juntos uno detrás del otro y esperando quizás alguna smoke algo para pasar no solamente la flash se mandan de una linda a la parte de Enjin y el responder Enjin con la segunda kill no lo dejaba muy tocado a Bolt 72 de vida bueno no tanto en realidad pero hacía algo daño además de la kill sobre Fer que está buscando los piecitos de los oponentes y mirá donde caía la C4 salió volando totalmente despegaba después de que moría Fer y ahora anda a piquear el C4 ahí porque ya se quedaron sin humo así que se tienen que mandar todos para CT a buscar la bomba baja de parte de Kalix quería hacer no lo dejaba en 19 de vida Fallen Mayer también tratando de impactar aparecía Bolt con la Glove para descontar a Paz 4 vs 4 ahora y la guerra por la C4 que está en el medio esperando a que sea piqueada entonces Enjin llevaba una kill más dejando solamente 3 jugadores Bolt que de donde sale Bolt a ver a ver está ma está metido trata de rodear un poquito Fallen que no sabe si tirarse todavía no hay recursos y la C4 cayó en el peor lugar posible la mira como la agarra con un palito la va a piquear entonces la tira para adelante tremendo pase largo con triángulo se pone a hacer jueguitos con la C4 ahora lo único que falta solamente quedan 3 jugadores Colcera con la Glove ya cantaba al jugador de largo que es Mayer lo va a encontrar en cualquier momento y le pone una balita en la cabeza solamente quedan 3 ahora Rota con sus compañeros para ayudar los fuegos cruzados justo en el Totem aparecía Enjin Colcera se llega uno más se quiere llevar el triple aquí queda muy mal parado sin punto de cobertura el último en piecebolts 1 vs 2 ahora queda detrás del Saiz se llega el primero 1 vs 1 solamente contra Kalix que le pega un head sigue aguantando Bolt que tiene muy poquitas balas 3-2 y se queda sin Kalix lo va a descontar va a defusear con muchísimo tiempo al parecer a ver, a ver llega tiene defuse si, si, si no tiene defuse a ver por si hay dudas llega entonces Space Solo se llega a la primera NT para la gente de SK Gaming lo de Fallen fue una locura un infortunio que casi cambia el destino de la ronda Fallen que estaba intentando rescatar la situación también pero al final no pudo ser una muy linda balita que estábamos viendo por parte de NG 2 en total descontando la vida de Stewy después triple al frente de Fallen con el ser que aparecía para pararlo pero la ronda el pistol round la primera ronda de este DAS 2 va para la gente de Space Soldiers comienzan con el pie derecho desde la OCT el menos favorito se podría decir así que a la espera entonces nada más de que se saque esta pausa para que comience esta ronda número 2 lástima muy cerca muy muy cerca estuvo del club Bolts pero la verdad un muy buen desempeño individual por parte de casi todos los jugadores de SK lástima lo de Stewy también que le pasaba muy muy cerquita el disparo de la cabeza de su rival cuando estaba shuteando a través del humo pero no termina de conectar no terminó de conectar ninguna baja en esa ronda y lo lo pasó bastante bastante mal estuve intentando mandarse hacia la zona de fondo no impactaba el disparo el frente de Yantar es la utilidad que tampoco podría generar daño por parte del equipo turco y Fallen que estaba clavando mira en SideDB Colcera ahora intentando upearse para conseguir algo de información en baranda mientras que todos sus compañeros se van a mandar por esta parte del mapa no Fallen se queda clavando mira desde el SideDB van a pasar por el al final los chicos de SK Gaming preparando las no utilidades que tienen sino simplemente el Cal el timing justo el timing correcto para poder mandarse e intentar plantar ese 4 en esta parte del mapa triple presencia por parte de la gente de Space Holders también cuidado con esa de esto que va a hacer bastante daño no descuenta a Steve y Yantar ese era quien se ha llevado la quina al final Fer junto a Vols que intentan holdear desde esta parte del mapa y Colcera que quiere hacer daño con la desert en la zona de medio nadie que se muestre por esta parte del mapa si pasa desde el Side de A pero ahora ya aquí hago un poquito más Mayer que me parece llegó a ver el hombrito de Colcera por eso piqué a Calix espera por los dudos que le salgan desde oscuro no va a ser así Colcera que logra cantar la información de Mayer así que vamos a ver qué es lo que pasa 5 vs 4 entonces una muy buena deta una vez más lo deja Colcera en casi 60 puntos de vida el prefire que impactaba no a Yantar lo impactaban lo dejaban en 52 puntos de vida pero por el Side de A era Vols quien aplicaba semejante en daño y se va a empezar a mandar la gente de SK hacia el Side de A Yantar es muy tocado no logra ser letal con las armas y no tiene chaleco los jugadores de SK y ahí ninguna kill ahora sí aparecía Paz para poder llevarse la primer kill para él Yantar es doble para él también Vols que quedaban 10 puntos de vida poco puede hacer al frente el triple kill de Yantar 2 a 0 para Space Soldiers exactamente que arranca fuerte entonces en este das 2 a la gente de SK le toca hacer el bui apretado sin AWP cosa que la gente de Space Soldiers tampoco tiene sino que sale con AWP7 inclusive ahora recordemos AWP7 todavía no recibió el bufo en el torneo ya que se está jugando con la versión anterior el play de Yantar es con el triple kill deleteando al equipo de SK Gaming parece que están subiendo el volumen de a poquito de la tribuna esperemos que sea lo más rápido posible para darles ambiente especial al stream ronda número 3 baja de parte de Yantar es va por 2 a 0 también pero no puede contra Colcera 4 vs 4 Colcera va a terminar de avanzar por ahí Meyer con la MP7 va a encontrar alguno totalmente de espalda si lo tiene regalado a Fallen se lo quiere llevar lo deja totalmente como y si consigue la kill retrocede rápido para que Colcera no lo pueda tradear lanza el humo y la flash seguidos para lo que sería Terror Engine avanzando perdía contra Colcera en L 3 vs 3 ahora 4 totalmente dropeada tienen que piquearla y decir para donde van a pasar Colcera no le cabe una y se manda de uno para lo que sería medio cortando en rotaciones en CT la gente de Space Soldiers decide reforzar el site de A solito Calix se la va a tener que bancar ahora a ver rompen con la flash se canta la jugada Calix se fuma la segunda vamos a ver si puede descontar tiene que sumar por la derecha si pero perdía contra Stui tremenda reacción que quedaban tan solo 9 de vida Colcera cortando rotaciones dejando el último pie que es el señor Paz se lo lleva sin problemas 1 vs 2 y el detect puede ser posible más que todo porque Stui está en 9 de vida Paz tiene defuse y algunas datas para utilizarla acaba de ver Stui tratando de shutearlo casi casi se lo llevaba va a sumar por ventana en cualquier momento Paz está atento a esa situación tiene que revisar a la izquierda la reacciona pero no llega a lo que es la cabeza de Fer que va a poner la primera ronda para la gente de SK SK 2 a 1 Colcera que se siente en un playground en la plaza tranqui jugando con los pibes descontando cabezas haciendo lo que quería a través del mapa logró conseguir un triple kill si no me equivoco y logró otorgarle la primera ronda a su equipo que ahora pierde por la mínima diferencia 2 a 1 entonces me parece que pausa por parte de la gente de Space Soldiers o se va a estar reanudando el encuentro a la brevedad no ya se está jugando esta ronda número 4 empiezan a mandarse hacia la zona de fondo shuteando a través del humo Fallen no podía impactar absolutamente nadie y veíamos en el radar como había 4 jugadores de Space Soldiers orientados hacia el SAIDA en este eco por parte del equipo turco a ver que sucede Paz clavando mira hacia baranda donde no marca presencia de ningún jugador de SK pero todavía ojo porque están en premio de medio están preparándose para marcar algo algo en esta parte del mapa también Stevie que se cambió la remera mira vos se sacó la de Immortals y se puso una remerita normal sí medio raro que tengan la de Immortals pero bueno sí lo que está pasando en general es bastante bastante extraño pero bueno obviando estos datos que nada tienen que ver con el desarrollo del partido en sí podemos seguir mencionando que falta un minuto más o menos para que finalice esta ronda número 4 y que la gente de Space Soldiers está haciendo un stack completamente en el Side D a nadie que marque presencia en el Side D nadie que intente defender esa parte del mapa y sí cinco jugadores en la opuesta Federer junto a Colser de Stui mientras que según un jugador también por las espaldas Volts esperando para poder mandarse hacia el Side D y me parece que Space Soldiers va a empezar a avanzar por la zona de fondo tres jugadores que intentan llevar a cabo este cometido no al final son dos jugadores nada más Fallen que quedaban muy mal timeados pero se llevaban un kill de todos modos Enjin lograron conseguir el trade limpian todos los ángulos posibles en el Side D pasan plantan la bomba con seguridad los chicos de SK Gaming que cuando resta 20 segundos plantan ese 4 y se quedan bastante tranquilos con respecto al factor económico 4 vs 4 entonces recordemos el AK-47 que logró recuperar Enjin también así que un factor bastante importante de cara a la ronda número 5 que vamos a ver en un par de segundos pero me parece que es seguro decir que estamos al frente de un empate una vez más así de giro ya a explotar la C4 en cualquier momento y gente de Space Soldiers que no pudo ser demasiado en el eco seco va a reforzar tampoco lo intentó porque bueno jugó muy desde atrás y ahora está tratando de conseguir ese disfraz con 4 jugadores vivos así que trata de escapar por donde no moleste el equipo turco SK Gaming va a explotar la C4 entonces y SK Gaming como ya he mencionado consigue el empate 3 a 4 sigue el partido vemos la cámara de los muchachos que están focuseando entonces y la gente de Space Soldiers que ahora bueno no sé cómo estará la hinchada la verdad como no estamos sin lazo de parte de Llantares hizo que se resbale el player de SK por ahí no sabemos cómo anímicamente estará afectando esto la gente de Space Soldiers calculo que estará tranquila la hinchada porque está empatado el partido Palna hacia el tiro rápido para largo quedá totalmente cómico y se lo llegan con la incendiaria Enchin conseguía carnet para el asadito de mañana Mayer también descontaba solamente quedan 3 jugadores del equipo de SK Gaming de arranque no más uno de ellos va a asomar por largo vamos a ver si pueden encontrarlo o no Boltz asomando para buscar el head en Fossal lo acaba de ver si le vio el cajito y el segundo también lo vio espaldeaba al AFB pero moría en manos de Engin justamente por eso tiro de parte de coltera con una P va a hacer el repick para lo que sería Fossal pero Engin que no perdona se lleva entonces un triple kill y deja a Stewie como último jugador en pie de parte del equipo de SK Gaming único no brasilero estadounidense que va a avanzar entonces para el side de A por lo que sería L la tiene realmente complicada pero para su suerte ningún player de parte de Specialers está plantado más el tema es que la C4 está en total poderío del equipo CT así que va a pegar toda la vuelta faltando 50 segundos para que finalice vamos a ver si Stewie puede por lo menos molestar la economía de la gente de Specialers que busca la tercera ronda sigue avanzando para largo no encuentra a nadie en FA a ver si la esposa lo puede ver lo acaba de ver trata de tapear pero no queda en 75 días lo más inteligente que puede hacer Stewie ahora mismo es ir a guardar el Bui tratar de esconderse de jugar inteligente aunque Calix ya lo está corriendo por mal lo va a encontrar en cualquier momento Stewie planta entonces se planta en Máclava mira y tiene a Calix a la vuelta de la esquina vamos a ver si lo puede encontrar si se irá bloqueando la cabeza de este player dejando esto 1 vs 3 con 13 segundos se escapa para el Side TV no mucho más que agregar esta ronda giro que estuvo muy tranquila después de las tres keys que consiguió la gente de Space Soldiers esto va a ser el 3 a 2 Engine al final logra asegurar las tres bajas necesarias como para que Space Soldiers justamente consiga tres rondas en este 2 a 2 segundo mapa recordemos el primero fue para la gente de SK Gaming por un resultado de 16 a 14 mientras como estamos viendo que compran los jugadores de ambos equipos forzado entonces a más no poder por parte de los dos así que riesgos en la economía de Space Soldiers un poquito menos que en la de SK que SK no llega a completar el Bui sino que tiene una P50 y una Scout junto con una Galil cuando la diferencia es muy grande en la zona de medio también se termina marcando no puede impactar el disparo Fallen pierde la vida en el frente de Mayer 5 vs 4 entonces una vez ventaja de forma temprana en la ronda número 6 para la gente de Space Soldiers mientras que vemos como Colzer empezaba a avanzar por esta parte del mapa junto con un compañero que hay que conseguir el trade habilitación para intentar molestar a Yantares lo termina haciendo a la perfección también queda completamente blanco y yo los invito a que vean el radar arriba a la izquierda como está Enzin posicionado cuidado con esto Yantares cubriendo desde base CT mientras que los 4 jugadores que quedan vivos de SK Gaming avanzan por la zona de mapa por baranda también 4 jugadores desde esta parte del mapa utilidades las necesarias como para hacer el ingreso hacia el side de A lástima que vendría bien un smoke más seguramente pero al final va a terminar siendo solo para poder habilitarse y pasar y lo van a hacer cuando falten 50 segundos para que finalice la ronda preparan las latas empiezan a hacerse presentes Fas que también tira el fuego un compañero que lo puede ayudar desde fondo Paz afectado un poquito por el fuego le sacan apenas 8 puntos de vida ahora repiquea doble kill para Paz en la cabeza y de 2 jugadores de SK Gaming lo va a impactar este player Paz triple kill al frente de Colcero se hace enorme Paz en el side de A de 2-2 y Yantares que termina de cerrar la ronda la aula es victory vamos a ver increíble increíble lo de Paz que creo que ni él se dio cuenta que mató a 2 cuando cuando tiró ese full auto la verdad excelente Space Soldier se pone fuerte en este Daz-2 la tribuna que lamentablemente no íbamos de un segundo para otro parece que la mutearon a Derede porque estaba funcionando 10 puntos y bueno desapareció con un fade Paz triple kill excelente ronda número 7 entonces que va a arrancar con Fer preparándose para lanzar una lata desde las gomas de ahí seguramente es Tui que quiere entrar al auto pero no puede a ver te preparan también la lata la gente de SKM en un eco seco total así que no va a preparar lotas porque no tiene absolutamente ningún recurso esta es la gente de SKM pone el chat ahí con el favorcito que les pedí vamos a recuegar a ese engine que dejaba ya en 50 días Tui llantares clavando mira va a encontrar varios jugadores por medio el primero va a ser Fer lo va a encontrar y se lo lleva sin problemas quiere llegarse alguno más pero nadie asoma de parte del equipo brasilero que ahora si va a querer ser en conjunto sale muy muy a destiempo Fallen con sus compañeros uno por uno llantares se lleva el doble kill va por la tercera entonces lo va a ver a Corsera trata de loquearlo quiere subir para Xbox mientras que dé paz descuenta estuve tremendo loqueo de llantares cuatro kill para él como economizando balas tirando da poquito cinco a dos para Space Soldiers tiene que despertar tiene que despertar la gente de SK Gaming ahora tiene una nueva oportunidad para poder hacer un buy va a ser con full a Corsera 47 quiero creer porque no alcanza la economía para poder sacar a WP en esta ronda llantares enorme una vez más para poder conseguir la ronda número 5 la gente de Space Soldiers que está jugando bastante bastante bien pero también se nota que falta algo por parte de SK Fer que intenta entrar en cobertura porque las habilitaciones en medio eran muy buenas por parte de la gente de Space Soldiers para tomar posiciones de forma agresiva en esta parte del mapa Pazer pierde el choque de todos modos con Fer que sigue avanzando por la zona de medio Stevie que aprieta el acelerador junto a sus compañeros las habilitaciones que se hacen presentes para poder mandarse hacia el side de Bpass que estaba desde el side de Akalix que piqueo con el time bien excelente se lleva una solo baja Fer logra conseguir la doble pass viene por la zona de medio también Fale me parece que lo está escuchando quiere conseguir la skill pasa al final termina ganando el choque 3 vs 3 entonces Fer que rescata el C4 enorme en esta ronda número 8 va a lograr conseguir el objetivo principal de la ronda Engine que avanza por la zona de ventana un edito que se hace presente también para el side y los 3 jugadores que intentan retakear desde la zona de medio por parte del equipo de Space Holders 3 vs 3 la última utilidad por parte de SK que se hizo presente y valió bastante bastante bien Fer triple kill para él en camino Laze a ver si logra conseguirlo Engine que ahora si empieza a avanzar por la zona de ventana Fer shuteando Engine que no sabía donde disparar Stevie que conseguía la baja Paz que lograba conseguir el doble kill para él intenta hacer el retake también impacta en consera Stevie completamente solo 1 vs 1 Paz campeando y esta vez Stevie logra ganar el choque una vez más 5 a 3 que bien que se la hizo que bien que se la hizo porque trataba de bloquear 3-4 balas escondió la cabeza mirando para abajo 3-4 balas y salió perfecto la verdad Fer casi casi que se lleva el A si no alcanzó pero ahí vemos la primera y la segunda kill totalmente febiado Yantares y bueno de repente se escuchó una tribuna por ahí pero fue muy mínimo ¿no? si como que hizo oler pero no pudo tenemos la pausa entonces Yantares en cámara con un KD de 11-4 ADR de 140.1 bastante bien en este partido casi el triple de kills que muertes así que excelente che que buena que está la remera de space soledad me hace recordar un poco a la de Navi la vieja a mi me hace recordar a nuestra remera de taxista también también del gremio bueno ronda número 9 clover si ronda número 9 tenemos un buoy de ambos equipos aunque no hay WP en CK Gaming hay WP de bajo presupuesto que es la host que igual pega un montón lo dejaba Kalyx en 45 de vida a la pasada entonces va a volver a ser el pick mientras que la gente de Space Soldiers cuenta con una WP que es Mayer que ahora mismo se va a encontrar quizás en lo que sería largo ahora a ver cuál se le trata de shutear pero nadie se mostraba por ahí así que va a retroceder con tranquilidad Shantar se encuentra en medio en esta posición que ya se ha quemado mucho en este torneo lo hemos visto en los DAS 2 que se han jugado Mayer haciendo el tiro para él es su compañero para hacer el trade en caso de que se tire él para sorprender estaría muy muy bueno una buena propuesta y aún la gente de SK no, sí tiene que hacer pero mantiene el default que es eso DAS 2 es un poquito de eso defaultear ver a quién le va mejor en los trades de todo el equipo y apoyar a ese jugador ejemplo matan el largo listo corremos todos largo por más tratamos de romper por ahí de a poquito tomando iniciativas obviamente para que no se los coma el tiempo van a avanzar para largo tratan de buscar la primera kill Engine defendiendo solamente con la flash para sacar información Mayer sería el que más ventaja tendría por el lado de la WP pero avanza todo se enfilita como ya se hizo anteriormente la FB que era buena pero y Fer de parte de Fer para llevarse el primero con ayuda de Boltz lanza el humo pero justo aparecía Paz para hacer el trade muy buen timing porque encima descontaba y no moría porque volvía a repiquear rarísimo igual Boltz se lo llevaba porque es febiado totalmente pero fue un poquito innecesario ese pick inclusive el FB por más que esté habilitado y más para sorprender no le salió bien Mayer sí conseguía el tiro hace el repique erra nomás se tiene que esconder tiene que aguantar un poco mientras que viene llantar para ayudar pero erraba y no logra descontar cual sea que queda mitad de vida Mayer sigue aguantando uno solamente tres de vida y pierde contra Colcera que se lleva ¿cuántas kills el señor Colcera? solamente dos cinco a cuatro para el equipo de Space Soldiers todavía cinco a cuatro siguen manteniendo la delantera pero se acercan a la mínima diferencia los chicos de SK Gaming una sola ronda los separa en los resultados y a la espera nada más de que se saque esta pausa para que la gente de Space Soldiers intente ir por la ronda número 6 SK por el empate a ver que es lo que pasa cinco rondas de la OTT está bien de la OCT mucho mejor las seis que ya las cinco perdón que ya logra conseguir Space Soldiers así que esperar nada más muchachos la música que se hace presente cinco a cuatro el resultado como podemos ver y Space Soldiers que está al frente de una decisión bastante complicada de hacer porque tiene la posibilidad de sacar una WP dos armas y los demás forzar pero me parece que al final van a terminar haciendo un eco para poder sacar de forma conjunta en la ronda que sí o sea la ronda número 11 vendría a ser no es que la hinchada no aliente sino que está muteada por alguna ronda sí exactamente Fallen que cantaba la información de que un jugador se mandaba hacia el site de B por medio mientras que Space Soldiers intenta piquear pero desde la zona de L desde baranda tres jugadores que adelantan por esta parte del mapa y la habilitación de Mather para que terminen de piquear Fer junto a tres jugadores de SK Gaming que los espera Fer se lleva la segunda baja la primera se la había llevado Paz con esa de Ezer salía Corsera para poder ayudar y la situación junto al tiro de Fallen queda en un uno versus cuatro favorable para SK Gaming Kalix completamente solo a una sola kill los chicos de SK de conseguir el empate en este Dust 2 Kalix como podemos ver se encuentra en la zona de fondo avanza mira las puertas Fer que lo espera paciente vamos a ver quien impacta el disparo primero Fer sigue esperando sigue aguardando que alguien avance por esta parte del mapa Kalix que lo hace pero de forma progresiva piquea ahora si pierde bastantes puntos de vida 52 que le terminan quedando Fer que quiere terminar de conseguir la baja y capitaliza al final el empate la gente de SK Gaming 5 a 5 Klover lindo partido se está viendo muy as dos todo muy parejo en cualquier momento se puede dar vuelta el encuentro y ahí está pasando 5 a 5 se vuelve a empatar y a ver qué ocurre ahora con esta ronda que se viene la número 11 porque la gente de Space Holders puede llegar a comprar o no puede vamos a ver qué pasa con eso cuando nos muestran nuevamente la economía ok ahí la tenemos perfecto full buggy sin hable de P porque tampoco llegaban me estaría faltando de parte de la gente de Space Holders un defuse priorizaron Kevlar 2 Chantares y Paz pero no hay defuse en manos de ellos Fallen obviamente tiene AP así que a ver qué ocurre ronda número 11 recordamos el primer mapa lo ganó la gente de SK 16-14 en un caché más que cerrado y ahora está buscando obviamente tratar de ganar este partido este veo 3 en solamente dos mapas y pasar a la semifinal el que pierde este veo 3 queda totalmente afuera el que gana avanza a semifinales donde se va a estar enfrentando a Mouse Sports a ver a ver ronda número 11 todavía no hay mucha acción un minuto 5 y está todo demasiado tranquilo todavía está aclarando el panorama la gente de SK Gaming de dónde quiere terminar la jugada que parece que va a ser para el Site B cae una lata por ahí el primer humo para tapar medio dos humos para tapar el Focus Hold medio Mayer a punto de habilitar a su compañero él simplemente Focus en lo que sería oscuro Colcera va a mandarse no todavía no sigue esperando dentro de ese humo pero lo vemos con muchas ganas de conseguir ese aquí cae el incendiaria Mayer bien parado primero aquí casi la segunda Fer lo dejaba totalmente en coma Calix que va a encontrar al de salida a ver oscuro que era Wolf pero no le ganaba el choque excelente reacción del player de SK Gaming 3 vs 2 planta la C4 Fer en 5 había casi pisado la mole y terminaba muriendo quedando solamente Paz y Engine que van a tratar de buscar entonces este retake cámaras que nos muestran como está planteado el post plan de la gente de SK Gaming rompe con la flash pass va a tratar de conseguir alguno pero está Fallen más que atento desde plataforma el último pie es Engine y va a ir a guardar SK Gaming va a dar vuelta el partido 6 a 5 y si se escucha la tribuna pero está muy muteada está muy bajita no sé por qué está perfecta como estaba en el primer mapa al principio 10 puntos estaba perfecta porque aparte ayuda también a mantener el nivel de hype que está teniendo la gente desde sus casas desde el estadio mismo y nos ayuda a nosotros para saber cuánto tenemos que levantar la voz mientras que veíamos qué lindo se ve cuando explota el C4 todo el setup de pantallas que hay ahí en la arena Mineidinho bueno 5 a 5 Space Soldiers tiene oportunidad de hacer un pequeño forzado gracias también a la arma que logra guardar Engine Kalix podría haber sacado unas famas así que la inversión al final va a terminar siendo media apenas hasta que bajen a 2000 y después de eso no gastan absolutamente nada más SK Gaming que volvió a retomar la delantera que intenta atacar por la zona de fondo también 6 a 5 entonces Fer el primero en mandarse por esta parte del mapa acompañado por Volts también y por dos jugadores por dos jugadores más Volts la manda mira hacia el auto Paz Kalix y un jugador más que intenta cubrir esa idea dos jugadores más o sea son cuatro en total mientras que empezamos a ver la rotación como se hacía presente hacia la zona de medio Fallen con la incendiaria gracias al Skybox abierto Fer que sigue esperando para poder mandarse Paz y Maller cubriendo el side de A Shantares que tiene libertad para poder moverse y para poder intentar impactar el primer disparo Volts al final terminaba haciendo exactamente eso Fer se llevaba el doble kill para la gente de SK al final terminaba haciendo un triple y al final el 4 se denegaba en un primer momento antes de que Colcera termine de conseguir el trade al frente de Kalix y la situación queda 1 vs 4 Fer el único jugador tocado SK Gaming y Engine el último que quedaba vivo está intentando guardar en cara a Col en oscuro se podría decir también pero nadie lo está yendo a buscar Claude nadie lo está yendo a buscar exactamente están todos tratando de conservar un poco la economía porque si bien está ganando SK cuatro rondas seguidas hay unos jugadores que están un poco complicados es mejor que mantengan el único que se está jugando y poco es Studi porque no suelta el Shift de igual forma podría llegar a encontrarlo porque Engine está muy muy abierto en base al terror donde hay pocos puntos de cobertura y más en esta nueva versión de las dos así que Studi mantiene el Shift apretado no tiene intención de correr a ver si lo suelta y justo da vuelta Engine que mala suerte que tenía shift mala suerte para el señor Engine que en el segundo exacto da vuelta la cámara Studi lo comía y lo encontraba regalado cosas del counter ahí tenemos a Fer concentrado curioso dato de Fer es tuya pero estamos viendo a Fer mostrando la estadística de otro jugador curioso fijate con qué con qué confianza se mandaba se mandaba a Fer en largo totalmente desbaleado como por 5 o 6 segundos o sea para que su compañero lo cubra ni el pase de una a revisar el primer lugar sin dudar y si muere bueno ya está pero es increíble cómo juega Fer ronda número 3 se baja de parte de Colcera va a aparecer Studi también se llega a primera lanza el incendiario para lo que sería CT mientras que Colcera termina achicando para encontrarse de largo y finalmente asesinarlo pero si quiere escapar lo va a conseguir don parece que no y encima consigue Llantares descontarlo a él 3 vs 4 vs 2 volts infiltrado en el side de B no te puedo creer lo va a encontrar distraído a Calix y le vuela la cabeza el timing ideal para este player que va a mantener mira ahí mientras que queda Mayer 1 vs 4 C4 plantada en el side de A así que simplemente le queda esperar el señor que nos muestra que ganó dos ronditas y que se va el re carajo ronda para la gente de SK 8-5 se viene fuerte después del arranque de Space Soldiers y parece que quiere ganar bueno ya ganó el lado quiere seguir achicando un poquito pausa táctica ahora solicitada por Space Soldiers y más que necesaria realmente como bien mencionabas vos SK logra capitalizar este primer lado con resultado favorable para ellos esto solo se puede poner mejor hay que ver cuántas rondas llegan a sacar y de qué forma intenta despertar la gente de Space Soldiers que si mal no recuerdo aparte de los problemas que está teniendo ahí la pantalla para mantenerse encendida la de los equipos parpadea un poquito pero hablando hablando en serio ahora podemos mencionar que es muy raro no haber visto ningún tipo de agresividad desde medio por Space Soldiers o sea si hubo tiros con AWP pero nadie que haya adelantado que se haya quedado clavando mira hacia oscuro como si acostuma a hacer SK la verdad que si un poco más de agresividad no estaría nada mal así que esperemos que nos den ese puntito que estábamos pidiendo seguramente va a ser en esta ronda porque no tienen armas tampoco nada que perder Mayer ya quedaba muy muy tocado mientras que Colcera avanzaba hacia el site de B va a piquear justo cuando piqueaba se escondía Colcera sigue holdeando en esta parte del mapa habilitación que es perfecta para dejar completamente blanco al jugador brasileño pero al final no avanzan por esta parte del mapa sino que eligen imponer presión y nada más Enjin que si se intentaba mandar por los zonas de fondo que no llegaba a impactar el disparo intenta buscar el ángulo correcto Enjin que se escondía justo tiempo para que no le impacten esos disparos de AK47 y que se mantenga ese 5 vs 5 no Steve tiró la lata excelente hacia el fondo del site de B descontando la vida de Mayer a ver que sucede ronda número 14 penúltima del primer lado de Colcera que pisa el acelerador desde la zona de medio en realidad mantiene ahí Galix cae en sus manos 5 vs 3 mucha ventaja para el equipo brasileño Paz que avanza de CT que bloquea con excelencia mientras que Colcera vemos como se logra llevar ese doble kill y el último jugador que queda vivo Ascension en fondo está cantado por Volts todos los jugadores de SK Gaming salve donde se encuentra esta última baja que lo separa de la cantidad de 9 rondas un excelente primer lado Fer piquea no pierde el choque si logra conseguir el doble kill y la novena ronda para su equipo así es novena ronda ahora probando de nuevo ahí está estamos de vuelta estamos todos en modo Arturito viene el fameo el robot porque estábamos todos así ronda número 15 Estudy consigue la primera kill shuteando Fer con la Teco Teco dice Brasil le dice a ver Estudy si puede contar con el AP hacía el Prefire cuando justo estaba por asomar el señor Yantares que finalmente le ganaba el choque 3 vs 4 avanzan para el Side TV por oscuro y en el Side TV no hay nadie la gente de Space Series que libera totalmente el Side TV va a quedar regalado y ahí lo vemos con la panorámica que está vacío sector clear a ver si pueden plantar la C4 lo único que tiene que haber es algún humo para portón por si las dudas shutean tienen el recurso gástenlo perfecto para plantar con seguridad el encargado va a ser Fer y la gente de Space Series que va a plantear el retake con 3 jugadores de la última ronda ya no pueden guardar tienen que irse o si Fallen nos está esperando con los brazos abiertos con el AWP en oscuro justo clava para va a ser terror muchos infortunios con el timing en este mapa pero hasta Fallen que le borraba la cabeza a Kalix va a ser el repique en cualquier momento a ver a ver Fallen si puede llevarse alguno por ahí perdía contra Yantares 3 vs 2 aparecía Yantares también para llevarse un segundo kill 2 vs 1 ahora el último empieza él y ahora avanza por oscuro pero pierde contra Fer y es el 10 a 5 excelente lado de la gente de SK Gaming y como decía Fallen si con la cabeza un muy buen primer lado muy bien 10 aprobado con carita feliz el primer lado de la gente de SK Gaming hay que ver que nos intentan brindar en este segundo de que forma va a intentar encargar el lado que termina obligando por consecuencia a los jugadores de Space Soldiers a jugar de forma agresiva el lado terrorista tienen que ir plantar ese 4 es el único objetivo que tienen ganar las rondas también y encima por sobre todo eso ganar las rondas es recuperar 5 rondas 6 de forma consecutiva si es que quieren volver a conseguir llevar el ritmo de la partida mientras que pegamos un pequeño repaso de las mejores skills que nos terminó dejando este primer lado ronda número 16 para todos y todas que se empieza a vivir en este momento 4 jugadores no 3 jugadores esperando desde base terror que salen a hacer el pick de forma conjunta se lleva la primer baja al frente de Fer que buena táctica 5 vs 4 entonces favorable para el equipo turco quizá se llevó la primer kill de la ronda Yantares era quien terminaba de conseguirla y un jugador que juega bastante bastante agresivo desde fondo por parte del equipo de SK Gaming se llama Fallen a ver que sucede 1 minuto 25 para que finalice esta ronda número 16 y Fallen que piquea de forma completamente agresiva a Engine que hace el AD y me parece que logró cantar la información Yantares también está esperando por los dudas Fallen pique por esta parte del mapa Fallen una vez más piqueando todavía no del timing y no se logra encontrar ninguna otra kill en la ronda se mandaba a Yantares pero un compañero que también venía por las espaldas 4 jugadores que se van a mandar por la zona de fondo Fallen que corre por su vida Fallen que quiere impactar un Headshot Fallen que se le termina complicando bastante las utilidades que se hacen presentes un Headshot para Fallen doble Headshot para Fallen en la cabeza de Paz Engine que conseguía el trade pero no importa una belleza que acabamos de ver por parte del capitán del equipo brasileño del 3 vs 3 que se hace presente en esta ronda número 16 cuando restan 45 segundos se van a intentar mandar hacia el site B en realidad Major solo este húgue que con el timing excelente logra impactar en la cabeza del jugador turco Engine intentando preparar la última lata que queda presente para poder mandarse hacia el site de Avolch que cubre esta parte del mapa y un jugador que también está desde la zona de ST se llama Colcera cuidado con Colcera que no logró conseguir ninguna kill hasta ahora y tiene hambre de frag y se lleva el primero y quiere llevarse el segundo también con excelencia 11 a 5 SK Gaming a 5 rondas y que pide que aliente vamos si Fallen alienta un poquito a la gente también para meterle más pilas por lo poquito que escuchamos que cae como que se escucha un poco más así que mejor fuerte la gente del SK Gaming tremendo mirá en el aire si no tiene el aire un gomerazo después el trae de incendio en la engine pero ese tiro fue de película la verdad para un muy frag entero ronda número 17 tenemos a engine tratando de pinchar en medio con la scout perdón pero no lo conseguía también hay scout en manos de Fallen así que guarda que no le vuelvo el favor por ahí en largo hay dos jugadores de parte de SK Gaming los muchachos de Space Soldiers avanzan para lo que sería más con triple presencia Chantares busca la kill con la ADK Kalix se le suma entonces parece que no va a dar demasiados rodeos el equipo turco para ingresar al side donde ya los están esperando a ver cámara que nos muestra que todavía siguen dos jugadores y uno desde medio en CT podría tener una rotación rápida Kalix se manda rápido trata de buscar el inglazo con la ADK a Chantares a ver si lo puede conseguir si lo sentado sin problemas a Fallen va a seguir corriendo para encontrar el segundo doble parte de Chantares dos inglazos colgados al unísono solamente quedan tres jugadores con Cera va a perder contra Chantares también triple kill que no para de correr los con la ADK solamente en coma quedan todos los jugadores de Space Soldiers se planta el AC4 aparece Kalix para encontrar a Fer todo en manos de Stewie que está en full HP empieza a shutear empieza a shutear y lo deja en coma en 13 de vida nomás se va a tirar para CT es un 1 vs 2 tendría que ser así de contarlo solamente un tiro se dieron cuenta lo están escuchando están rodeando entonces Stewie lo va a ver le gana el choque al 1 al primero que era Kalix casi le mete Kukly Style lo va a hacer no 1 vs 1 le queda poca vida nomás el señor Stewie le gana sin problemas a Chantares que había hecho demasiado en la ronda triple kill pero también Stewie se manda un 4 para mejorarlo y conseguir la ronda número 12 para la gente de SK Gaming vos lo haces bien yo lo hago mucho mejor dijo Stewie se hizo presente en este mapa una vez más 4 kill para conseguir esa ronda número 12 para la gente de SK Gaming que domina por diferencia de bastante bastante ronda 7 si no me fallan las matemáticas este das 2 este segundo mapa ya ganaron el primero 16-14 y nada esperando a que la cámara nos enfoque exactamente la ronda número 18 eco seco por parte de Space Holders apenas 1.50 media timida en manos de Engine y Colcera que se manda hacia la zona de Oscuro por Caracol intentando explotar la economía lo más posible doble kill para él sin ningún tipo de inconveniente un jugador que se mandaba por medio también le quiere ganar el choque otro desde base TT que le puede hacer algo de daño Colcera que sigue avanzando explota la economía con ese MP9 quieren llevarse todas las kills al final no va a poder ser porque Stui se lleva una baja más también con ese M4 y Fer cierra con ese headshot hermoso al frente de Paz se vuelve loco el estadio SK 13-1 en un excelente momentum la gente de SK estaría bueno me preguntaba para ver cuánto es la racha pero creo que no se cortó ¿no? en teoría si todavía no se cortó que difícil porque cerraron claro cerraron perdón cerraron 10-5 el primer lado exactamente qué difícil para Jantari que está 19-15 si no mal vi por ahí está jugando una banda para el resultado que está teniendo en su equipo y no están pudiendo acompañar los muchachos de Space Soldiers que están bajo mucha presión se los ve diferentes al partido del miércoles obviamente es un ámbito totalmente cambiado pasa esperando si llega el primero va por el segundo también retrocede un poco para que lo sube su compañero igual si llega el doble kill se lo adjudica él mismo la de toque caía toda la ventaja para el equipo de Space Soldiers que lamentablemente está en un aprieto pero va a tratar de sacar esta ronda 6 de igual manera con desventaja con ventaja numérica Colsera descontaba a Engine va a tratar de asomar la habitación era bastante buena solamente tenían dos players de SK Gaming Space Soldiers que va a tratar de conseguir esta ronda número 6 que ya casi está pero sigue estando complicado porque hay muchas rondas de diferencia van a plantar la C4 en cualquier momento Llantares es el encargado y la gente de SK Gaming que parece que va a decidir guardar ambos sean para el side A o van a ir a buscarla no, no creo en cara, ampara largo lo vemos en el radar va a ser la ronda número 6 para Space Soldiers que inclusive ganando esta ronda yo pedí una pausa para ampliar un poco y ponerse los objetivos en claro y tratar de conseguir este comeback ¿no? sí, la verdad que ese es el objetivo principal por parte de la gente de Space Soldiers que ya empieza a construir esa montañita de rondas que les hace falta para ponerse en igualdad de condiciones al frente de sus rivales que están disfrutando y mucho esta localía ahora quedan a 3 rondas nada más de cerrar el mapa los chicos de SK Gaming mientras que se acerca a una diferencia de 7 Space Soldiers bastante holgada pero algo las rondas valen de todos modos no importa cuál sea el resultado así que hay que ver qué sucede entonces 15 segundos para que comience esta ronda número 20 Bui vs Bui a ver 22-10 va Colcera fíjense abajo a la izquierda y por el otro lado Llantares que le pisa los talones ahí 19-14 y la diferencia de rondas es bastante claro con 7 rondas menos es muchísimo el daño que está logrando conseguir Llantares no lo acompaña su equipo dentro de todo Mayer que pique en los horas de fondo no impacta el disparo no entiendo como que alguien me explique Mayer encima termina perdiendo el trade de vida quedan 68 puntos nada más ronda número 20 que al final termina perseverando con este 5 vs 5 el agente de Space Holders que se prepara para marcar presencia en la zona de medio donde SK Gaming intenta cubrir con solo un jugador que se llama Fer y que está desde base 7 no son dos jugadores ahora van a upear colseras y esta parte del mapa se presenta las utilidades una vez más y ellos también intentan upearse para poder generar un pick pero al final siguen esperando esperan 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 el timing correcto para poder mandarse para poder conseguir algo de ventaja en esta ronda número 20 pero se está haciendo esperar bastante las primeras kills a ver qué es lo que pasa cuatro jugadores holdeando en medio la SG para cubrir la zona de ST las habilitaciones para empezar a mandarse colsera que espera de forma completamente paciente para poder hacer el pick que también lo quiere ayudar son muchas las smokes en la zona de medio pero colsera se para y logra cantar toda la info doble kill para colsera podría ser el triple lo vio a llantares también empieza a shutear pero si se para no puede impactar el disparo no le da el ángulo llantares si le daba para este uy pero colsera no abandona la posición nervios de acero triple kill quiere ser el 4 al frente de calix ahora si le impactaba en el daño el 46 puntos de vida para lo que resta de la ronda ferestad para ayudar a su compañero gol que aparece por las espaldas calix doble kill increíble para dejar la situación 1 vs 2 y cuando restan 25 segundos todavía tiene que ir a rescatar el 4 intentar mandarse hacia el site de B así que está bastante complicada la tarea que tiene por delante ya lo veían desde la zona de fondo y Fallen terminaba de finiquitar esta ronda número 20 que significa la 14 parece que hay ahora si pausa obligatoria para mi obligatoria de parte de la gente la tienen que pedir si o si porque este es un momento muy límite tema económico y demás pero parece que no lo van a solicitar pues era una posición más sorpresiva que podía tomar y lo venía repitiendo yo esa posición se repitió en todas las 2 que vimos del encuentro del encuentro y también del torneo en general y siempre funcionó me parece muy raro que no traten de descartarla ya a esta altura los equipos cada lince en diaria también obviamente la gente de SK ver donde Space Soldiers del lado CT la trató de aprovechar switchean el AWP lo van a dejar en manos de Meyer parece que solamente lo había piqueado por tema de respawn a tratar de conseguir el tiro rápido Tui mantiene posición en oscuro donde está a punto de salir Meyer y si sale así va a perder a ver si totalmente regalado es el tiro más arriesgado te puede salir muy bien muy mal pero cuando se está anclando mira es muy difícil ganar un choque acercándote lento sino que todo lo contrario tenés que hacer el salto de Kenny para tratar de salir rápido y sorprender no al rival y no pasar regalado básicamente trata de conseguir el trade engine pero solamente le podía sacar 63 de vida a Fallen y él quedaba en 28 Yantares rompe por más que no para de matar pero va a tener una ronda complicada 52 segundos retrocede entonces y para donde ha terminado la jugada para el site debe al parecer donde ya hay un jugador de Sekarimin adelantando a Efer y está hiper adelantado en esa smoke que se está por disipar así que decide volver a meterse en el site para más seguridad Tui se queda desde medio avanza la gente de Space Soldiers por ahí Tui cambia de posición está con el AWP y Fallen está con el scout a ver Tui consigue el tiro no lo raba el tiro fácil hace el repick si lo consigue pero Paz consigue el trade también fácilmente Fallen lograba descontar con la scout bien posicionado pero por detrás tenía a Paz que queda 1 vs 3 15 segundos tratan de pegarle detrás del portón caen los shoots por todos lados 14 segundos ahora para plantar hace 4 va a lanzar la flash va a cruzar y Fallen lo shoot pega lo deja tan solo en 18 y bien se lo llega Paz 1 vs 2 6 segundos le quedan pero pierde contra Volts y esto va a ser el match point para la gente de SK Gaming que está a una ronda de pasar a semifinales y dejar afuera a Space Soldiers a una ronda de semifinales nada más los chicos de SK Gaming haciéndose grandes en su casa haciéndose grandes en la arena Mineirinho y vamos a ver si logran cerrar el mapa en esta oportunidad o si van a tener alguna que otra más 3 segundos para que comience esta ronda número 22 que puede llegar a significar el GG para la gente de SK Gaming que ya comienzan con una ventaja bastante bastante sustancial no tiene arma la gente de Space Soldiers y van a intentar generar un cambio de ritmo hacia el CTB con la totalidad de sus jugadores al ETIWY 1, 2, 3 el ETIWY el ETIWY el ETIWY el ETIWY el ETIWY el ETIWY 16 a 6 increíble sin palabra sin palabra la gente se está explotando en el estadio lo que acaba de pasar fue increíble cambio de ritmo de la nota de meter a Space Soldiers para sorprender pero nada estuve un incendiary ya se tiene enlazado para el partido de mañana increíble y se suicidó ya hice lo mío no necesito seguir más increíble el 6K literalmente si el 6K el único e inigualado de 6K mapa y partido para la gente de SK Gaming que avanza a semifinales para encontrarse contra Mousesports lamentablemente los muchachos de Space Soldiers que ganan afuera del torneo me da mucha lástima porque son personas re humildes en la nota muy trabajadoras y la verdad que sorprendieron en fase de grupos pero se vengó SK con un 12 a 0 totalmente limpio de vuelta me da cosita por el tema de la gente y demás en el escenario ¿no? ¿en entrevistas? absolutamente fantástico qué clima qué camino por el momento Sadokist perfecto entonces muteamos a Sadokist que está totalmente loco por la tribuna no puede creer el grito de la hinchada de la gente porque así es esto es Sudamérica es Brasil así que mira y como debe haber saltado la gente de Brasil en ese momento se vio cuando finalizaba el mapa estuve una vez más siendo protagonista de las últimas rondas de SK Gaming importante cuando lo tiene que ser efectivo más todavía así que bueno nada a esperar a ver que se dé esta entrevista muchachos intentar traducírselas como podamos nada más y por lo menos para que se entienda un poco sí a ver pero parece que no a ver me parece que no a ver estoy viendo pero por el momento está hablando Sadokist pero pasan a la mesa de analistas después de este partido muchachos hay más encuentros falta en realidad un solo VO3 que es el designer del grupo B entre Big y Liquid que estará por arrancar en breve yo calculo 15-20 minutos como se hace la posa entre cada partido y partido así que si te parece Giro nos vamos a ir despidiendo nosotros porque viene la otra dupla de casters para reemplazar una muy buena dupla va a venir el señor Snorux y Kevin también para seguir relatando lo que queda de este Belo Horizonte nosotros nos despedimos por el día de hoy mil gracias y nos vemos mañana exactamente un saludo